El gobierno mexicano se congratuló por los tres premios Oscar obtenidos por la película Roma, del director mexicano Alfonso Cuarón, a quien felicitó por su trabajo El filme se acreditó el Oscar a Mejor Fotografía, labor que ejecutó el propio Cuarón, a la Mejor Película Extranjera con la que se apuntó como la primera obra mexicana que se alzó con la estatuilla dorada en esa categoría, y a Mejor Director Fueron la tercera, cuarta y quinta estatuillas para Cuarón tras las ganadas en 2014 con Gravity como Mejor Director y Mejor Montaje con las que igualó a su compatriota y colega Alejandro González Iñárritu, ambos con cinco Las secretarías, ministerios de Relaciones Exteriores y de Cultura, fueron las más activas durante la concesión de los premios Aplaudimos a Alfonso Cuarón por triunfar en la categoría de Mejor Fotografía También destacamos la labor de Gabriela Rodríguez, quien acompañó la dirección de fotografía para dar vida a la multinominada película Roma Apuntó la Cancillería Mexicana en un primer mensaje Celebramos con orgullo la victoria de Roma como Mejor Película Extranjera, pues quienes participaron en su producción han puesto hoy el nombre de México en alto, escribió tras el segundo premio Para el tercero, la ESR dijo que refrendaba su reconocimiento a Cuarón, por su victoria como Mejor Director Su profesionalismo y creatividad son fuente de inspiración para los mexicanos En tanto, la Secretaría de Cultura apuntó, Mejor Fotografía para Alfonso Cuarón por Roma Y, Roma hace historia al alzarse triunfadora como Mejor Película Extranjera en la noche de los premios Oscar Y remató apuntando, Alfonso Cuarón ha ganado esta noche el premio como Mejor Director La dependencia informó que la película fue financiada a través del EFISIN, un estímulo fiscal que otorga el gobierno mexicano Vía la Secretaría de Hacienda, y que tiene como fin apoyar la producción o posproducción de largometrajes de ficción, animación y documental además de la distribución de películas En la capital mexicana, el ambiente que se vivió fue festivo y, guardando las proporciones, se asemejó a un partido de fútbol con Cuarón como capitán de su equipo anotando un gol Con 10 nominaciones a los premios Oscar 2019 La fiebre por ver la gala invadió el centro de la Ciudad de México donde la ceremonia se transmitió en el Monumento a la Revolución Y en la Plaza Río de Janeiro de la Colonia Roma, donde se filmó y se inspiró el título de la película En tanto, en la ciudad de Tlaxiaco, en el sureño estado de Oaxaca, lugar donde nació la actriz Yalicha Aparicio, también se transmitió la ceremonia en la plaza principal del lugar, en uno de cuyos edificios se pintó un mural de la joven En redes sociales sorprendieron los mensajes de la Embajada de Estados Unidos en México Punto Felicidades Alfonso Cuarón por el bien merecido premio de la Academia por Mejor Cinematografía Escribió en un primer mensaje y continuó con Felicidades México Roma se lleva a Mejor Película en Lengua Extranjera de la Academia ¡Suscríbete al canal!